Ey yalo Por ahí dicen que te robas la atención en todos los parties Maestro del danzal Eres una bandida Original carmán Es una bandida, para mi toda una trevita Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran bandida Para mi toda una trevita Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran Es top, tiene apellido Tembo Más fuego que un encendedor Es top, sus labios llenos de glow Saben a la tutsi pop Es top, a donde quiera yo voy Me tienes crazy, estás en el top Es top, solo tu tienes el flow No busco otra, solo a ti maestro Esta bien buena que parece Cali Es dueña del game como el Atari Se fuma todo el toque y no es Rastafari Ella es una bandida y se roba el party Esta bien buena que parece Cali Es dueña del game como el Atari Se fuma todo el toque y no es Rastafari Ella es una bandida y se roba el papa Es una bandida, para mi toda una trevida Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran Bandida, para mi toda una trevida Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran Es top, tiene apellido Tembow Más fuego que un encendedor Es top, sus labios llenos de glow Saben a la Tootsie Pop Es top, a donde quiera yo voy Me tienes crazy, estás en el top Es top, solo tu tienes el flow No busco otra, solo a ti maestro Esta bien buena que parece Cali Es dueña del game como el Atari Se fuma todo el toque y no es Rastafari Ella es una bandida y se roba el party Esta bien buena que parece Cali Es dueña del game como el Atari Se fuma todo el toque y no es Rastafari Ella es una bandida y se roba el papá Es una bandida, para mi toda una trevida Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran Bandida, para mi toda una trevida Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran Bandida, para mi toda una trevida Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran Bandida, para mi toda una trevida Sola en el party el danzal domina Se mueve sexy, se mueve latina Nadie le iguala, todes le miran Amén 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 Gracias por ver el video.